Esto es Proyecto Sonideo.com Vámonos hasta Colombia con este tema que nos dice el señor Aníbal Velázquez ¡Alza Vilar! ¡Vaya Colombia! Y se lo voy a dedicar a mi vieja la teipolera ¡Alza Vilar! ¡Échale sabor! ¡Suena la guacharaca! ¡Bajo! ¡Uy, yey! ¡Sabor! ¡La cumbia! ¡La cumbia! ¡Una cumbia netamente de Colombia! Aníbal Velázquez Pepe Velázquez ¡Colombia! ¡El bajo! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡El Gus! ¡El Gavi! ¡Allá en la Río Blanco! ¡Activo se atoño! ¡Vamos a la banda! ¡Vamos a la cumbia con papas! ¡Sabor! ¡Ya llegó el socio! ¡Colonia Panamericana! ¡Para Katy! ¡Llegó Katy Mejía! ¡Puepapa! ¡Desde el metro a Acapulco! ¡Llegó la banda canchona! ¡PTP! ¡Ese cañitas! ¡Ese gramo el sonido! ¡Arcoídeos! ¡Puepa! ¡Colonia Panamericana! ¡Glenaro! ¡Urbano! ¡Carlita! ¡Amos de la noche! ¡San Juanico! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia! ¡Oye como dicen! ¡Sabor! ¡Ahí va para León y Fernanda! ¡Ajá! ¡Hechos! ¡Morros y alocos! ¡Toda la familia Zavala! ¡Las Caritas Bellas! ¡Los Sagradísimos de la Rufa! ¡Oscar Vera Luna! ¡En su memoria! ¡Vaya ese tromón! ¡Vaya ese tromón! ¡Viscos Venti! ¡Tepito! ¡Hueva! ¡Toda la gente de Zavala! ¡Ajá! ¡La gente de Whisky Luca! ¡El Goyer! ¡Eli! ¡Y Karina! ¡Ese golpiza conga! ¡El famoso calaco! ¡Solo para el Tatuba! ¡Y se no había allí! ¡Llegan los matanceros! ¡Hueva! Sonido Motivación La pequeña traviesa Fátima ¡Échale sabor! El Jerry El Donovan El Yankee ¡Es sabroso! ¡Ya llegó Alan! ¡Alan de Santa Bárbara bendita! ¡Ajá! ¡El Pichi! Ahí va para el Pichi de la Galaca ¡El Chipote! ¡Y se esposa la Chisita! ¡Ajá! Ahí va para mi niño Lomarsito ¡Allá! ¡Allá! Toda la banda de la Meche ¡Allá en General Arraya! ¡Allá en la calle de Rosario! ¡El Choco! ¡El Ale! ¡El Quesos! ¡El Negro! ¡Shukis! ¡Toda la patria! ¡La Cumbra! ¡Vaya! ¡La Cumbra! ¡Vaya con sabor! ¡Víctor! ¡Voliz! ¡Y su Tío! ¡El Blanco! ¡Rudos de la Pastora! ¡Llegó a la banda de Cristal! ¡Y el Chico de los Audímonos! ¡Vix! ¡Pedro Perea! ¡La Cumbra! ¡Ana Laura y Porcayo! ¡Nos vamos a Acapulco, papá! ¡Allá! ¡Allá! ¡Baila con sabor! ¡Víctor y su esposa Yaneth! ¡Poetas de la Salsa! ¡Inseparables de la Reforma y Zúcar de Matamoros! ¡Allá nos vemos 5 de Mayo! ¡Allá! ¡La Nena del Globo! ¡Gaby! ¡La Chica Mamey! ¡Las Blujas! ¡Cibo Pati! ¡Baila con sabor! ¡Se lo parece sin cenar! ¡Y el Tortahuapa! ¡Ah cabrón! ¡En su memoria! ¡Allá! ¡Van la señora Virginia Torres Valdominos! ¡Y amar! ¡Ese casita! ¡Y el Tortuco! ¡Proyecto Sonderón! ¡Baila con sabor! ¡Ajá! ¡Mira cómo dice! ¡Échale sabor! ¡Ese gato! Toda la Seguridad Bangladesh La Colonia Luis Cortines De años Para Lupita y Sandra La Preciosa Judit Para Lema y Marcelino Sonido Baile ¿Ya saliste? Pero saliste sin dientes Es el Chisis Pura Familia Campeona Barrio del Carmen Ya llegó el cubano Crazy Dix ¿Cómo se llama el peloncito? Ándale Échale sabor Es Solis Ruta 131 Metro Chaputtepec Vaya con sabor El Casino presente El Lamas Hasta allá doctora A ver si ves Ah sí Llegó la morenita de Prados El Crédito ¿Eh? Qué pinche mirada Me han echado este año El Gordo Luis Y su esposa Sus hijos Sus nietos Sus nietos ¡Huepa! El Lucillo Llegó a la banda De los nazis de la brecha ¿Cuántos años? La Cuba Ya llegó mi niña Mi desetecito Sonido Super Giovanni La Cuba La Cuba La Cuba La Cuba Vámonos con esta salsa Dedicada esencialmente Para los lunes de baile Porque hoy todo el mundo Viene a bailar Vámonos con el cabo Esa grabación que estrenamos Con mis aigados Allá en San Juan de Ragón Los Tonis Y que se encuentra ya colocado En el rating De la música para bailar Vámonos con ese tema Que llega desde Colombia Orquesta La Potente El cabo Ahora se llama La Reina Del Guaguacó Orquesta La Potente De Colombia Mix Pedro Pé La Cunga Vamos a abrir esta rueda Dice Sabor Chulo es otro amor Dice ¿Cómo se llama? Cagorí Camión El Quiro Ciudad de Seca Cagorí Nancy Yasmin Aracen Yesena Cagorí 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 Consulta externa Pele que te de su número Allá Vaya con sabor El borrego y el picho Allá en la brecha Para mi niño Marley Yeniván Eso pa' el rastra Dice Cagorí 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 ¿Cómo se llama la canción? Cagorí 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 ¿Cómo se llama la canción? La Reina Del Guaguacó Enca y le llaman Carnalocos El final de allá Quienes llamar la regal guaguaco Adriana Geo Cheito La muñeca Lexisiu Sexy sabro con Eras Reina de guaguaco Víbranos de todo mal Reina de guaguaco Poetas de los onzas Enca y le llaman Reina de guaguaco Víbranos de todo mal La roca loca Y el uber El uber o el uber Reina de guaguaco Dice Lalo 990 En realidad Oscar Y la familia Oscar y Marichu Oscar G A chingar Ándale Sabroso Víbranos de todo mal Reina de guaguaco Eina caí Nino chaco Reina de guaguaco Mírale llamar la regla Paivo para el amigo Quim Sonido con mis amor Sonido timbalano En la presa Reina de guaguaco Cuando huele a la regla Dedícate ese tema A los camillanos De los villanos General de la raza El Pablo El Kiki Y el Sergio Andrea Grimani Y el Tacos El Raúl Ahora el piano El piano Atácalo Atácalo Nandú Atácalo Atácalo Nandú Atácalo Ahí te pasa Jorge Vaya con su amor Ahí va para mis seguidores Eduardo Toda la banda de la brecha Los muchachos locos Bueno Atácalo Atácalo Nandú Jorge Arturo Y Oscar Y sean palabras de la reforma Oscar y su esposa Laura Vaya con su amor La fleximalía Y su valedor sonido Mister Coco Columbo Socaño Llegó a la banda incorregible Jardines Jardines de Morelos No tienes otro brumón que no pintes Allá Ahora viene la descarga Para el Calibra Desde el Estado de México Los Onis Libra nos ven La descarga La descarga Ya digo mi niños Reina de Guabacón Ey mira que rico y bajo Reina de Guabacón Bueno que mira la potencia Sentirón Reina de Guabacón Ese don no bate la presa Bajo que el niño Ya se apagó Reina de Guabacón Hermanos Sábalos El Borrego Atácalo 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 Vaya con el piano Cristian de la Progreso Nacional Sí amor Sí Aquí Y se esbozaré Mucho gusto Allá Megamatos Por la tarde en el Salón Caribe Por la noche Marchín Carrera La cumbre La cumbre Vaya con el piano Entre cables y bocinas La cumbre La cumbre La cumbre La cumbre La cumbre La cumbre Ya lo demás Ya no lo veo Ese revisa Ajá Ahora la descarga Ahora el timbal Líbranos de todo Dice Ajá Chicos Díaz Zordaz Los niños Toda la banda De Barrio Norte Activos en la calle 9 Algarria 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 Sabroso 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 Adiós Adiós Dice Se reina La guabocón Ey mira que rico Y bajo Ya cumbre Reina Se va Toda la banda Púlpura Cotinale Se reina El rucha El caras El eric Reina De Guabocón El robo El tiburón Carritos Se reina Se reina La conga La conga La conga Sabor Vamos a abrir este segundo set con una descarga que llega desde Perú La descarga de los ceros Mix Pedro Pérez Échale sabor Y sé Sabor Ricardo y Gabriela Colón y Salado Llegan los camasos pelados Allí en la calle 5 ¿Qué cosa? Oye como duché Descarga Chicos locos Isla Coca Familia Cruz Arteaga Y la Gabriela Hernández ¿Qué? Charly Super Gémenes Allí va Allí va Gana la tumbadora Sabroso El Beto Colonia Pobla Santa Teresa El Beto Mi compadre No Allí va El pollo Y el chaga La chica El pollo y la chica De los ceros La bailarines La fleximanía La fleximanía Mix Pedro Pérez Queo Adriana Queito Descarga Para El borrego El picho La banda de la brecha Bien levantado Bien levantado sin la mano Toda la banda cachonga Vaya va Dale con sabor Simpro Internacional De gomar Mix Pedro Pérez El blanco Cruz de la pasora Sabroso Adriana y Jimena Listos escándalos Hermandad Sonidera Yuzo Negas Inseparables De la reforma Panamá Y de Tacubita La Bella Organizaciones M Ahí sacas Descarga Te lo sé Cati Mejía Descarga Para gozar Cero para el loco Descarga El charro Y Betito Al Betito Ya lo llevan Para bailar Dice Suena la viola Suena la viola Suena la viola El Richard Inor El Cugut Y Alba El Secret El Calamoso Y Mari Sabroso Zorro Alguien los techo Dale la viola El Pequeño Dila Para mi Sosa Andrea Dice Cabo Chespi Vigo El Coyote De Sizucar De Matamoros Puebla Allá Échale pasar Con el Manotas Toda la banda De la colonia Caracoles El Manotas Y todos los barrios Colonia Caracoles Los Albozos Todos los chicos locos Israhuaca Banditos Duendes Todo el barrio Temerarios Ciudad Siloca Descarga Jordan Samanta Y Marcos Colonia Progreso Nacional SK Y Sonido Frank State Hasta que no Sintoniza Proyecto Solidero Manita a la cuerpa Manita Y mi añado Hoy presente Los Niggies El Zorro Llegó mi ganador El Chino Toda la banda De la colonia Pensil Allá en la unidad De Gania El More Para el More de Villas El Panque Allá en el centro Toda la banda De la banca El Gran Toda la banda Zorros Héctor Pérez Diza Salón La Rupa Descarga De los ceros Descarga Para Desetepito Disco 20 Descarga Cabrosos La Chinita Y el Juancho Para bailar Dice El Roberto Crazy Dix Oscar Gonga Oscar Gale Y Marichu Ya llegó la Wendy Organización Colocos Mario Andrés David Caluma El Casco Allá en la mañana Desde las noches Víctor y César Poetas de la salsa Todos los gérmenes Hit Morros El Negro El Bana CB1 Azcabo Vaya Sabroso Moisés San Juan Dicomar Y Jarve Vaya con sabor El socio El socio de la Panamericana David La Vida El Agua Vaya con sabor La Fuerza Charly Sabroso Se llama la de Cerro de los Aros Échale para que vaya La Fuerza Charly Allá Sí Andy Para Andy Llegó mi niña Andy Sabor La frecuencia de los ritmos Viento negro ¿Eh? Sabroso Felicitando a la China En su cumpleaños A ni modo que diga Que cumple 50 años Allá La China Millar Descarga Vaya con la China Bailar Vale su El Lobo Allá va Allá va Allá va Sabroso Toda la Unión 13 Ticomar Ahí está bailando el carocho Échale carocho En su memoria De Enzo Martínez Se nos adelantó Enzo Martínez Mario La Prensa Nelly Chica Rodríguez El Marihua A San San Juan Ya llegó mi hermano La Roberta Ana Descarga De los héroes Ya se va el tema Descarga Ya se va la descarga Allá Ajá Minx Pedro Perea La Conga La descarga de los héroes Colombia Suena los amores La Conga Ajá Suena la cordilla Suena la cordilla ¡Hueva! Maldito Azuz Osito y Luqui Sabor ¿Cómo dice? Palpachuco de las Ramos Villas ¿Cómo se llama? Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia 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 Sabroso Saboroso Cumbia, cumbia Cumbia Saboroso Cumbia, cumbia Cumbia Sonida Majestad Cololín Buzon Ayer la cordillón Se lo va a hacer Para La lombista que baila bonito Y cumbia sabrosa Y como baila arreglada la trompeta La bailo con Ana Rojo Ahí se la señora Eli Y se Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Sabroso Cumbia, cumbia Isla Huaca Publicidad de Barrios Borrachitos Oreme Ahí se la linda Chabeles Y mi charcha Baila con sabor Toda la banda es bebe Ahí se en Manotas, Colonia Caracoles Todos los barrios Colonia Caracoles En Manotas La fuerza Charlie Los chicos Chorga El homancito Muriel La Teibolera Y Muriel ¡Alla! ¡Alla! ¡Alla el acordeón! Superpolis Lalo 990 ¡Alla la presa! Super Giovanni Y J. Gaby El Jairo Mix Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Toda la banda, vatos locos Ya acaso, ya llegó el venado Yo me abrigo con mi rueda Mi rueda se acompaña en mi amigo pario Siboney, yo me abrigo Mi compadre Chango Se sosa la guarita Sintoniza, sintoniza Sintoniza, sintoniza Sintoniza, sintoniza Sintoniza, sintoniza Sintoniza, sintoniza La cumbiamba Allá, allá Llegó la banda De los Reyes Navas Banda Calaca El Paqueteado Cumbia sabrosa De sube sube Que fue en la tarde La bailó con Ana Ro No voy a morir Así que quiere la cumbia mamalona Cumbia, cumbia, cumbia Y ahora nada Ahí va para la chica conga Vámonos Óscar, Uriel, Paquito Pablito, Iker y Pamela El buen neno de los activos de la calle 9 La Cumbia La Cumbia La Cumbia Se va El Pulgas Borrachitos, sonemos chicos locos Vámonos El Ruto Deos en 90 Deos en 90 Martín Changuera Martín La Coguera Ese perdido Mi comadre Chango El Chango se te ve Digo, el Chango te ve Pins, Pedro La Cumbia Pins, Pedro Solo para el regalcito de los Macas Sus 13 Sabroso Pins, Pedro 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 Abrigo con mi ruan Cumbia, cumbia ¿Cómo se llama la cumbia? ¿Acaso me coge el frío? Para ver Abrigo con mi ruan Solo para ver el lice y el pelón Con mucho Abrigo con mi ruan Para ver el lice Cumbia Ese pelón La roca loca Cumbia, cumbia Ahí va para que baile Leticia de la Cinquince Ajá El famoso Bonoís El Bonoís El Bonoís Su Anión Y su güera La pequeña Bane Vámonos Bailón y cumbia sabrosa Cuando es domingo en la tarde La flexibilidad La roca Mi su hijo Pins, Pedro Pins, Pedro Mi marido Pins, Pedro Pins, Pedro Pins, Pedro Allá en Colombo Pins, Pedro Pins, Pedro Pins, Pedro Para robar Tocarnos Y el Pifitas Allá en la pérdida Se registra un lleno total Lleno absoluto Alcaldía Gustavo Madero 2020 Sabrosos Échale Charlie Cero para dulce Higüero Ariel De las checas de la pastora La cumbia La cumbia ¡Se va la cumbia! Queremos saludar a la banda de caras La cumbia La cumbia La cumbia Gracias.